¡Suscríbete al canal! ¿Qué la trae por aquí? No me diga, no me diga. ¿Su amenaza de imponer represalias a Estados Unidos y aprueban la iniciativa para incentivar la producción de autos eléctricos en ese país, verdad? Es que no se vale, no se vale que estemos jugando a que somos socios cuando me conviene y cuando no, la aplico por la vía oscura. A ver, a ver, a ver, se refiere a la iniciativa que entre otras cosas propone un crédito fiscal de hasta $12,500 dólares para las personas que compren autos eléctricos fabricados en Estados Unidos que ponen desventaja a los fabricados en otros países como el nuestro, ¿no? Sí, para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso regional. Tomaríamos represalias comerciales, estamos evaluando todo tipo de represalias. Momento, momento. Sí, represalias. Tenemos que plantear algo importante y estratégico para aquellos productos y lugares donde duele. Dar tiros de precisión para que las consecuencias se sientan. No te calientes, cautín. Oiga, entonces usted está en desacuerdo con una ley que ignora los compromisos firmados en el Tratado de Libre Comercio. Totalmente. En desacuerdo con una ley que desconoce lo pactado en la Organización Mundial de Comercio. Así es. En desacuerdo con una ley que prioriza a la industria de una nación sin importar que afecte los recursos que otros países, bajo el amparo de tratados internacionales, han invertido en cualquier sector. Exactamente. Ya. Entonces eso quiere decir que también está en desacuerdo con la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ¿verdad? Pues sí. Digo, no. Espera. No. Yo no. O sea, sí. Significa que... Entonces... Oiga, y retomando el tema de los autos eléctricos, si se aprueba la ley, ¿qué o qué? Uy, pues estamos evaluando todo tipo de represalias. Y no es la primera vez que hemos tomado decisiones de esa naturaleza. Represalias, sas. Pero si los tratados internacionales le dan la razón no solo a México, sino a las armadoras y a otros países, ¿no es mejor la vía legal? O sea, ¿qué necesidad de amenazar con sanciones? Sí, sanciones. Pero ¿dónde duele? Ya, ya. Oiga, y tomando en cuenta que México exporta a Estados Unidos más de lo que importa, si inicia una guerra comercial, ¿qué país cree usted que vaya a resultar más afectado? Pues, o sea, si tenemos tres y le sumamos cinco y el cateto más tres y el nueve que llevábamos menos el índice y el anular... Este, si quiere allá en la esquina puede seguir haciendo cuentas, ¿eh? Lo que hay que ver me cae. ¡Nicasio! ¿Cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de Ray Richard, el doctor. ¡Mta! Como que Shakespeare no es lo mío. No, el doctor. Es la historia de Richard Williams, quien, a pesar de las carencias y falta de diversidad en el deporte, impulsa a sus hijas Serena y Venus a convertirse en las mejores tenistas de su generación y posiblemente de la historia. O sea, ¿qué es de esas historias del papá aferrado a un sueño? ¡Ándele! De esas en las que obligan a los hijos a dar el máximo cada segundo, hasta que, final y afortunadamente, comienzan a tomar los deseos de ellos en cuenta. ¿Y quiénes salen? Pues, haciendo la del papá, sale el Wish Smith, o sea, el príncipe del rap. Haciéndola de la mamá, sale la Aunjanue Egyz, o sea, la Yulemae de historias cruzadas. Haciéndola de la Serena, sale la Demi Singletón, o sea, la Margaret en el padrino de Arlem. Y haciéndola de la Venus, sale la Sanilla Sidney, o sea, la Constance de talentos ocultos. ¿Y vale la pena? Pues, es de esas películas hechas para gustar el doctor, de esas que agarran una buena historia y programan cada uno de los elementos, para tocar todas las fibras de la audiencia, ya sabe, el reto, el dolor, la decepción, la motivación, la música, la derrota y el triunfo. Y logran que uno salga del cine, o dispuesto a mejorar, o dispuesto a meter a sus hijos a entrenar un deporte de forma intensiva, para convertirlos en estrellas. Ah, pues, ¿con eso tengo y de comer? Pues, gracias a la generosidad de los benefactores que ya se unieron a este canal, dándole clic al botón de unirse. Ajá. Fish and chips, el doctor. ¿Y ahora por qué, o qué? Pues, porque me gustan y porque imagino que es lo que la gente ha de comer saliendo de Wimbledon. Ah, pues sí. Ahí le caigo, pues. ¿Y entonces, señorita, vamos por el equipo de fútbol, o nos conformamos con un ajedrecista? Señorita. Señorita. ¡Uh, qué tal! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. 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 Gracias.